Atrás queda todo pensamiento estéreo Voces en monos y están estereos Soy un beat writer esquivando el vituperio Traje de vuelta al J.D. la del cementerio Dos de cada y dos de cada tres te odiará Cuando comas tu pastel se ofende Te lo puedes creer Pero qué culpa tenemos nosotros que no tengas el nivel El fuck damn Tú sabes que esta mierda está en el área Tú sabes que Rolando está en el área Ya sabes que el imperio está en el área Y como Batistuta mato tu área Y que llega el viento siente al rey de la frescura Damos un chance aunque todo lo hagas pura Que lo que saco sin querer mueve tu nuca Este micrófono mata, salta y teme a la tumba Bienvenidos al aire a los menores Nos rastramos el micrófono y lo dejamos sin campeones Es really how shit como lo oye Y aunque eres lo nuevo y lo traemos por montones Oye, mi linaje tiene flow La hip hop me ha perdido como popper en el vlog My fast day son pola y no sabe nada He's on track Mi imperio Gano un convenio, el barrio guarda secretos Son grandes planes los que tengo junto a todos Miss Bro Hey, boy Run the Grand Avenue Yeah Todo está en la actitud ¿Cómo vas a creer si no la crees ni tú? Mi vieja ni nueva, mi estilo ready today Son 28 primaveras que ya llevo de pie Como 12 son frente al micrófono ya lo conté Y todo el resto que me queda al hip hop ya se lo regalé Dime que crees, me crié fumando bless Oscuro como que el tabetío lo das specs Saliendo pa' la calle con la fe de Dr. Dre Aprendiendo de los códigos que no salen por internet Yes, yo Como el bruto soy mi propia escuela No son los años si no se la vi vendrá de vera Deja esa vera de hablar apretando tecla Y haz alguna cosa buena y en tu barro representa Palante como sea, sin miedo, que no te importe el resto Sal de tu círculo, sea un maestro Ponte en los pantalones y demuestra que es esto Al final entenderá que siempre estuvo adentro nuestro El poder de hacer ver a quien nunca vio los ojos Vatos flojos no están pa' tanto loco No conozco nada más que no sea hip hop Restricto y comunicándolo de un modo distinto Está en el área y ya se necesaría La rabia y la gana de superar a que te lleve la contraria Voy con todo y me lo tomo en serio Con fuerza del imperio Contra, ataca y ataca con este gremio Va a hallar una rabia estoy claro Alejado del rebaño nadie engaño Mi silencio le regalo a esos cagapalos Soy dotado de fuego que quema lo malo Volando sobre otro plano Los family y mi hip hop son sagrados Moriremos por honor pa' caminar por el prato Más velas sin display son espartanos Ni psycho ni hardcore soy ser humano La music suena así es buena y no hay de otra Subestimado acostumbrado a callar boca La mala les rebota sacatelo de la boca Si hablas de esta tropa yo soy rap y no por ropa No, 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 no Gracias. Gracias.